¡Roma! 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 Por Dios no le dé la presión, que le hace ese tanto daño que ya recuerda hasta eso. No le digas que es tu reina, ni tampoco que la quiere, que se siente la casita de tu hija, la mujer. Piensa que de maltrato se guardan los malos ratos y los golpes son los que menos duelen. ¿Por qué la hiciste la reina del dolor y la pena del insomnio, que ya es más feliz que ella, hasta la mujer del tipo de paz? ¡Roma! 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 Los mismos animales Y por malo que sea un hijo Es el mejor Pa' su madre Y no te quiero ni ver ¿Por qué le haces tanto daño? En su instinto de mujer Y se arrepiente La mente la va a saber ¿Cómo puede ser tan malo? Ay, tu madre Y por malo que sea un hijo Que te quita de tu madre Que se tiene con la madre En el demonio Si no se le da a nadie Lo que está en tu mano Recuerdo con mi mierda Arriba mi sangre En el niño Estarando con la prueba Así tienes tu joven ¡Bien! 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 Gracias.